Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su noticiero 24 horas y tenemos mucha información, una acerca de las inundaciones que afectan a la provincia de Los Ríos y también tendremos un informe desde el Vaticano con Ana María Roura. Aquí empieza 24 horas. Solo dos de los doce estudiantes del Central Técnico, como se conoce,